Cecilia Flores Rivas y su esposo Carlos Alejandro Rivas. Su vida ha cambiado desde el nacimiento de su tercer hijo, Luis Carlos. Ella ya ha perdido cuatro bebés durante los embarazos y hace 25 meses ella tenía planes concretos para celebrar el cumpleaños de su hija. Sabiendo de que el niño iba a nacer, ya llevaba unas contracciones, ya sabía yo que estaba presentando síntomas de preeclampsia, ya llevaba adormecida las manos, había visto lucitas, me sentía cansada, estaba un poco inflamada. Yo pensaba que era porque, lo normal, ¿verdad? Cuando ya un embarazo está llegando a término, la mujer se siente más cansada. Tú tenías una cesárea programada, pero para septiembre, ¿verdad? Sí. No para agosto. El cabal, yo tenía la cesárea programada para el 3 de septiembre porque la niña nació el 2, entonces yo dije, mis planes, ¿verdad? Rebeca. Rebeca nació el 2 de septiembre, le celebramos su cumpleaños, sus dos añitos y el siguiente día me voy para el hospital, pero los planes de Dios eran otros. ¿A qué hora nació Luis Carlos? A los 37 minutos del 28 de agosto. 37 minutos, 28 de agosto. Pocas horas después de que tú fuiste internada. Sí. Tú ya fuera, cuando se dio el parto, el nacimiento de tu hijo, después de ello, ¿quedaste con dolores, quedaste con alguna dolencia inmediata o no? Pues inmediata yo pensaba que era lo normal de una cesárea. Tenía que, bueno, estaba con la visión borrosa, por lo mismo de la presión alta. Entonces yo, bueno, ya me va a pasar. Pocas horas después del nacimiento de Luis Carlos, vinieron más y más dolores. Todo parecía ponerse más crítico. Y entonces los médicos decidieron inducirle un coma y empezar a practicarle hemodiálisis. Había un síndrome de HELP. Eso fue lo que fue diagnosticado. Sí, fue un síndrome de HELP. Antes de entrar con el coma inducido, los médicos, al ver que no era la vejiga la que estaba rota, decidieron hacerme una operación como exploratoria, no recuerdo el nombre. Y yo gritaba del dolor. O sea, mire, por favor, ábrame que yo ya no aguanto. Era un dolor inmenso, hasta vomitaba del dolor. No sabía todo lo que había sucedido, que me habían hecho dos hemodiálisis, que mi presión llegó hasta 220, que estaba súper inflamada, que parecía un... Bueno, una doctora, cuando yo regresé a la primera mañana, me dijo que parecía pez globo, de tan inflamada que estaba, que parecía un monstruo. Muy pesado. ¿Cuántos días estuviste en coma? Estuve desde el 31 de agosto hasta el 8... 7, 8. 7, 8 de septiembre. 7, 8 de septiembre. ¿Los médicos sorprendidos, por supuesto? Sí, sorprendidos, porque salí caminando. O sea, yo salí como sin nada. Me explicaba Monseñor Urrutia que tú eres la miracolata, es decir, tú eres la milagrada, tú eres la operadora del milagro. Pero quien ha pedido el milagro fue tu esposo. Yo esperaba ver de que de un hemodiálisis, pues, ver un resultado inmediato, pero no fue así. El día 4 de septiembre, pues, enfrenté al doctor y le digo, le pregunto, ¿qué, qué, qué espero? Pues yo, no había una evidencia que me dijera a mí, ella va a mejorar. Los doctores fueron críticos y fueron duros, ¿verdad? Claro, pero porque yo así lo pedí. Yo pedí que me dijeran la verdad, cabal. Uno se mueve con la verdad. Exactamente. Entonces, es la mejor forma de suavizar. Yo recuerdo haber leído que alguno de ellos te dijo, si usted cree en Dios, pídale. Claro, justamente fueron las palabras del doctor. Me dice, nuestros oficios hasta aquí llegan, pero si vos crees en Dios, pedile, porque tu mujer se salva solo de milagro. Y yo agarro la Biblia y la abro. Yo me hinco en la sala y la abro. Cuando yo la abro, para encontrar mi lectura, lo que me encuentro es una estampa de Monseñor Romero. Y yo la agarro y me dirijo a mi abuela y le digo, mira, lo voy a hacer solo porque, porque creo que vos me lo estás diciendo que lo haga. Lo voy a hacer. Y hago una oración corta. Lo llamo a él, le pido, Monseñor, por favor, escúcheme. Y le hago la oración, le digo, Monseñor Romero, por el gran amor que usted le tuvo al Salvador, por el gran amor que le tenía la familia, por el amor que le tenía las mujeres embarazadas, por el amor que le tuvo la vida misma, a la vida, que entregó su vida para defenderla. Le pido que interceda por mí, que le pida a Dios que por misericordia mi mujer esta noche no muera, que hoy, que hoy no muera, que se lo pida, por favor, se lo suplico. Y para mi sorpresa mayor todavía, cuando yo le expreso mi felicidad a la enfermera, ella me responde diciéndome, siendo a veces renuentes para dar respuestas, de ella nace y me dice, mire, fíjese que empezó a drenar como a las dos, dos y media de la mañana. Y esa fue la hora exacta en la que usted estaba haciendo la oración. Y yo no sabía que esa había sido mi hora exacta. Yo recuerdo el 15 de octubre del año 2015, cuando fuimos a darle gracias al Papa por la beatificación de Monseñor Romero, llevábamos tres milagros, que le entregamos a Monseñor Paglia, y quien los presentó a la Congregación para las Cápsulas de los Santos, sin embargo, tres semanas después nos hizo saber que ninguno de esos... Calificaba. Calificaba como tal, hasta que unos días después, Rebeca Salas, mi secretaria, en la canonización de Monseñor Romero, me dijo, vino Cecilia, y le tomé una declaración porque me dijo que ellos habían recibido un milagro, aquí está, léalo. Entonces yo lo leí, y lo que pedí fue el expediente médico. Entonces envié todo el expediente médico, una copia del expediente médico al Monseñor Paglia, a Roma, y tres semanas después me vino una respuesta de 27 páginas, que al final decía que de acuerdo a los dos médicos que habían hecho el estudio aquí en El Salvador, y el suyo, existía la coincidencia de que seguramente, en este caso, había una intervención externa superior. Yo me quedé, ¿qué quiere decir esto? Entonces le hablé por teléfono a Vincenzo y le dije, mira, ¿y esto qué significa? Que hay milagro, me dijo. Y entonces empieza a instalar el tribunal e instruye el milagro. Ya es un milagro confirmado. Sí. Tenemos una canonización el próximo 14 de octubre. Usted viaja al Vaticano, por supuesto. Yo me... Usted es el canciller de la iglesia. Yo soy el canciller del arzobispado, pero además soy el postulador diodesano. Yo he trabajado 30 años con esta causa. Solo Dios sabe hacia dónde lo va a guiar y lo va a llevar a uno. Pues sí. Y lo llevó por buen camino. Yo le digo, fíjate a la gente, a mí me ha tocado nadar en la sangre de mártires. Porque me ordenó sacerdote Monseñor Romero. El primer, entré al seminario menor en 1968, el 15 de enero, me recibió Rutilio Grande. El primer sacerdote con el que me mandaron a trabajar siendo un adolescente en Semana Santa fue Alfonso Navarro. Luego murió aquí en esta parroquia, Alfonso Navarro. Luego las religiosas norteamericanas, veníamos juntos en el mismo vuelo, yo de Panamá y ellas de Managua, en el aeropuerto nos separamos. Ellas pidiéndome que me fuera con ellas al puerto y que me traían el día siguiente, pero había un amigo esperándome y me vine. El día siguiente a las 7 de la mañana me llamó el arzobispo para decirme, Rafael, las monjas no aparecen. Pocos minutos después, el embajador de los Estados Unidos en el país, Robert White, pasó por él para ir a buscar a las religiosas que habían sido asesinadas en su trayecto del aeropuerto al convento. Esta es la historia de Monseñor Urrutia, quien pudo haber muerto aquella noche. La historia de Cecilia, la milagrada. La historia de Carlos Alejandro, el peticionario. Y la historia de la canonización, resumida en pocos minutos, de Monseñor Romero, que culmina en dos semanas en el Vaticano. Para el noticiero, Moisés Urbina.